de lunes a viernes súbase al ring con boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez sí señor bienvenidos una vez más a boxeo de colombia podcast hoy es miércoles 17 de marzo del 2021 sí señor y comenzamos un nuevo programa de boxeo de colombia podcast ayer nos tuvimos pero hoy tenemos una noticia con el agrado de todos una noticia muy buena para el boxeo colombiano pero bueno nuestras redes sociales en facebook twitter en youtube boxeo de colombia nuestra página web www.boxeo de colombia.com boxeo de colombia podcast es dirigido por este servidor marco pérez zapata con la asistencia periodística de jeffrey amara les que no está ni tampoco rolando porque están haciendo el partido del junio de barranquilla pero bueno estamos nosotros aquí pendiente a una gran noticia que ayer se nos las hicieron saber y hoy tenemos ese invitado tenemos a yuvergen martínez este boxeador que no ha dado bastantes alegrías como amateur ahora esperemos que después que se acabe tokyo 2021 de alegría en lo profesional yuvergen bienvenidos a colombia como vamos y es marco bien la verdad que muy bien aquí dándote las gracias a ti las gracias a dios por estar una vez más aquí junto a cada una de esas personas que han venido siguiendo que han venido siguiendo mi carrera como deportista como si ahora mater y bueno esperando también de que contar con el apoyo de cada una de esas personas ahora que he dado un gran paso como lo es el bolso profesional así es y así va a ser y la pregunta que yo me hago y yo que estoy ahí siempre pleno con los boxeadores y todo el tema este y uno dice ayer y su ayer escuchó un comentario no es que el boxeo en colombia no se ha acabado y entonces la gente que habla para ellos y el acomodo el acomodo y entonces yo dije si yuvergen martínez no firmó con una compañía en colombia porque estaban me imagino detrás de ti mucha gente y firmó con firelocker una compañía que está creo que en boston como fuese como fue esa cosa y urgen está la ciudad acerca de un compañero dominio y a e y 39 kilogramos lo peor yo con se y ver y ahora anda peleando un 63 kilogramos y bueno pienso que la compañía de mi gran compañero de los santos ahí hemos haciendo muchas cosas y bueno de eso se trata de seguir hablando y aclarando muchas cosas tanto a aquí como a muchos muchos seguidores que que han venido siguiendo mi carrera que han venido ahí constante entonces esa es la idea así es pero cómo se produjo esa contratación cómo se produjo yuvergen o sea te estaba este muchacho amigo tuyo te llamaron cuéntanos un poco de ese rollo si la verdad que me contactar me contactaron a mí a varios compañeros bueno yo decidí dar el el salto profesionalismo o sea hacer la contratación claro con su respectivo como te diría chequeando bien el contrato y sí claro chequeando bien el contrato para poder participar también en lo que son los juegos olímpicos en el clasificatorio entre otras entre otras competencias o sea que o sea que tú vas a debutar ahí no me quedé claro tú vas a debutar y a la misma vez también vas a ir a tokio o después sí claro que sí esa es la idea esa es la idea y pienso que después del clasificatorio en los eeuu ahí estamos definiendo la fecha mucho hacer el debut oficial en eeuu así es yurgen también en la 108 libras o te bajas a la 112 me escuchas en la 108 libras vamos vamos a discutir el peso pienso que sí bueno de igual manera vamos a discutir el peso pienso que de mañana en adelante estaremos reuniéndonos junto con la compañía a través de vía sky para estar definiendo cada uno de los pesos así es y bueno si te vas a la 108 si te vas a la 112 y depende el peso como tú como tú lo vayas a hacer pero sabemos que en estos momentos yurgen las promotoras 108 112 115 a veces a mí la realidad al ligados al ligados es el cubano se le complica a veces las peleas por el tema del peso está consciente de eso de que de que quizás de pronto debute en un peso y te tenga que ir a otro sí claro que sí claro que sí marco que soy consciente de ello sabemos que los pesos bajitos son muy complicados pero de igual manera vamos a ver en qué peso nos acomodamos y bueno de eso se trata de como te dije voy a estar me reuniendo con rai rocha para estar haciendo debidos acuerdos al contrato así es yo me imagino eso también igual yo me imagino que cuando dijiste esa esa noticia se molestaron contigo el comité aceptaron cómo fue esa cómo fue esa transición y bueno vas a seguir también peleando como amateur como fuese ese momento que le dijiste mira ya me voy a saltar el profesionalismo como tomaron esa noticia bueno hasta el momento hasta el momento los profesores no no me han dicho nada la verdad que la han tomado muy bien ellos saben que aparte del bolseo amateur pienso que también están mis sueños que es ir a pelear en el bolseo profesional como lo eso de ir a pelear por un título mundial yo pienso que ellos han entendido eso bastante bien ya que son son mis sueños y bueno eso hasta el momento me lo han respetado así es y una cosa todo mundo cada vez que yo me iba de viaje y me preguntaban el 108 ese yugregen lo mejor que tiene colombia y siempre hablan de ti a nivel de amateur pero saben la gente quién es yugregen martínez en el ámbito profesional entonces me dicen mira será que algún día va a debutar será que algún día no va a hacerlo y ese tema se estaba como que comiendo con la gente que cuando uno va a hacer estos estos cubrimientos y yugregen estás consciente que venir a los eeuu es otra cosa tú sabes que venir aquí es donde esté la meca del boxeo es otra cosa a otro nivel otro entrenamiento otras cosas que tienes que ver sí claro marco sé que el boxeo profesional es totalmente distinto al boxeo de amateur la tengo clara ya que hemos vivido también entre otros compañeros y yo hemos vivido y hemos pasado por lo que es una serie mundial y hemos sabido que hasta el impacto es distinto y bueno somos conscientes de eso y bueno son decisiones que nosotros tomamos y y nada hay que ir por eso y por ese sueño y bueno hay que luchar por ello hay que construir hay que construir porque como siempre hemos dicho que no arregla que no arregla un huevo no saca un pollo y bueno yo sé que cuento con el apoyo de ellos que es lo más importante y y con las capacidades que ellos me ha dado así es otra cosa a nivel económico tú eres uno de los boxeadores en colombia amateur que está bien que gana bien porque gana bien al quitar ah no perdón porque es que sé tú tú vas a pelear como amateur y vas a pelear como profesional entonces no van te van a quitar esa esa parte o van a seguir continuando con lo mismo yo rey o todavía no ha discutido eso bueno que bueno si pueda que me quiten esa parte pero bueno como te dije que no arriesga un huevo no saca un pollo la idea es iniciar de nuevo iniciar de nuevo en esta nueva profesión en la decisión que he tomado y bueno de igual manera hay que hacer varios sacrificios varios sacrificios yo me he venido sacrificando muchas veces y bueno esta no es la primera vez que he tomado clases de decisiones y bueno yo pienso que es una decisión para bien así es te vienes a vivir a eeuu o vienes a prepararte a eeuu y te vas para colombia como lo has pensado bueno la idea es irme para eeuu y hacer las preparaciones allá y todo la verdad que sí he tomado esa de esa de esa decisión y bueno todo sea por un gran sueño y nada a romperla tanto aquí en el amateur como en el profesional ya que me he tomado la la consigna por decirlo así la cual es dejar una huella emborrable en el bolseo amateur y en el bolseo profesional hacer historia hacer historia y bueno eso es lo que los propósitos que que me me he propuesto y las metas que que debo alcanzar en tu promotor también va a ser entrenador o tienen un club ahí de entrenamiento ya vas a ya sabes quién es tu entrenador en eeuu ya vas a saber ya has hablado con él cómo es ese tema no todavía no he hablado con el entrenador que te digo eso que hay un buen entrenador el cual entrenaba a mani parqueado de igual manera son familiares una familia de boxeadores y yo pienso que muchas personas que nos están viendo lo distinguen y bueno yo pienso que podríamos hacer un buen trabajo él es el hermano de freddy roch bueno está entre las posibilidades sí claro ahí está entre las posibilidades a mira o sea que el freddy roch es el hermano del no sabía ese sino no sabíamos que él era yo sé que es el apellido roch pero no sabía que el hermano de freddy roch pero bueno yo creo que tomaste la decisión que cada quien tiene un sueño cada ciento tienes ese sueño de coronarte campeón mundial algún alguna vez y claro son una familia de los que tomaste la decisión esa de irte a lo profesional porque sabemos que estás cómodo en el amater sí claro que sí como todo se adoró pensando en cosas grandes sí claro que sí claro que sí marco la verdad que me siento muy cómodo en el amater pero bueno hay que ir tras los sueños y bueno yo pienso que hemos logrado muchos sueños en el amater y hay que seguir soñando y soñando en grande y hay que ir por cada uno de esos sueños hay que trabajar por cada uno de esos sueños para que esos sueños se hagan realidad así es hay una cosa importante yo sé que tú estás en bogotá tu familia está en otra parte y uno dice bueno está cerquita tú coges un avión rapidito o tú mandas a traer a tu esposa manda a traer a tus hijos y tú lo ves pero estando del otro lado del charco muchos boxeadores se han puesto y se han frustrado por el tema familia como lo vas a manejar eso divergen estás consciente de eso sí claro estoy consciente de eso la verdad que tengo dos hijos la verdad los dos son los amos pero bueno de igual manera hay que luchar por él el futuro de ellos el mío y yo pienso que tal el sacrificio hay que sacrificarse un poquito por eso y bueno todo a su medido a su debido tiempo se va a ir se va a ir dando las cosas y vamos a ver cómo cómo podemos manejar ese tiempo a medida vaya pasando el tiempo juber otra cosa ya te has fijado quién está campeón en la 108 en la 112 porque yo creo que con todas las peleas de amateur que tú tienes va a ser muy corta la carrera tuya unas 10 12 peleas más o menos y puedes ir ya por el título mundial fácil como han hecho todos los amateurs que han tenido medallas importantes en el amateur y ya te ya sabes quiénes son o no tienes ni idea o vas a ir de frente a lo que vaya pasando un poco a poco no yo voy de frente esperando a ver qué vaya pasando poco a poco la situación acomodando y ver quiénes son los que van frenteros van a frente y nada y tras ellos uno por uno y sabemos de que contamos con una grandes capacidades y bueno nada contrarrestarlo porque la idea es ir por cada uno de esos títulos así es pero bueno te damos en verdad la bienvenida aquí al profesionalismo yo también me dedico a la amateur también tú sabes que nosotros también estábamos con el tema de amateur y estábamos cubriendo estos 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 muchachos se metió la pandemia pero te damos la bienvenida al amateur yo sé que hoy te lo digo que vas a ser campeón mundial yo lo sé yo no sé por qué así como le dije al aire así como le he dicho a otros boxeadores yo sé que sí porque dijiste algo importante yo estoy cómodo en el amateur pero voy por mi sueño y cuando uno tiene un sueño como el que tú tienes de ser campeón mundial eso no importa y seguro vas a salir adelante con eso yo creo ok marco muchas muchas gracias muchas gracias yo sé que sí confío en dios confío en el talento que dios me ha dado y sé que lo voy a poner en función sé que dios nos tiene para la cosa aún más grande y sé que este gran paso es con la voluntad de dios así es y mucha gente nos ha escrito y mucha gente está pendiente aquello ver martínez saltó al profesionalismo al profesionalismo que le quieres decir a toda esa gente ahora mismo de colombia toda esa gente que ve veían ayudar en el amateur ahora lo van a ver en el profesional que le quiere decirto a esa gente bueno decirle a toda esa gente que lo voy a estar representando muy bien desde el lugar donde esté la verdad que decirle a ellos que no dejen de seguir mi carrera que ellos han sido una motivación grandísima para yo poder dar este paso tan importante en mi vida la verdad que también quiero representarlo muy bien tanto en el clasificatorio de los juegos olímpicos como en los juegos olímpicos ya que me he trazado una meta y es dejar una huella imborrable en estos juegos olímpicos que se nos avecina en este 2020-21 al digo esta va a ser mi última participación en el nivel a nivel amateur y nada decirle a todos que no dejen de seguirme porque vienen muchas sorpresas vienen muchas cosas y bueno ya vamos a pasar a una rama profesional así que invitarlos a que no dejen de seguir y de seguir mi carrera como lo han venido haciendo hasta ahora así es muchas gracias y te deseamos lo mejor de la suerte gracias por tu tiempo y estamos en contacto cuando vayas cuando vayas marco cuando vayas a debutar tú ten por seguro que boxeo de colombia va a estar ahí eso tengo por seguro ahí voy a estar acompañando un abrazo ok marco muchas gracias a ti y a todas las personas que nos siguen y que siguen mi carrera como y bendiciones a todos así es muchas gracias feliz noche ahí estaba jubben martínez si cada quien tiene su sueño cada quien tiene su sueño y ahí entró otra vez jubben para ver dime jubben ahí entró ahí entró jubben pero bueno cada quien tiene su sueño y a mí me gustó eso lo que dijo jubben martínez estoy cómodo en el amateur porque él económicamente gana bien entonces estoy cómodo en el amateur pero yo tengo un sueño y ese sueño es de ser campeón mundial hombre para qué más para qué decirlo no le importa el billete sigue el billete viene eso es lo que le quiero siempre decir a la gente que está por primero buscan el billete y después su sueño uno tiene que buscar el sueño y después el billete web viene fácil si tú buscas tu sueño trabajas por tus sueños ese billete viene fácil y eso es lo que está haciendo jubben martínez ese va a ser el titular hola esté viendo jeffrey por ahí versión titular yo voy por mis sueños como profesional y a representar a colombia de una buena manera la compañía que se llama que la compañía que firmó jubben martínez se llama fighter locker nos acaba de confirmar que es el hermano de freddy roger el dueño de esa compañía se llama ryan roger entonces yo creo que está en buenas manos jubben martínez ya para su debut ya no dijo que en el momento de las de las eliminatorias para la para tokyo 2021 va a ser su debut ya que va a ser pronto por ahí en mayo antes de junio entonces estaremos pendientes de ese debo esta semana va a cerrar todas las cosas como nos dicen que peso va a pelear entonces es importante seguir a jubben martínez porque nos ha dado bastantes satisfacciones como el boxeo entonces ya sabe jubben martínez saltó o va a saltar al profesionalismo pero ya firmó un contrato ya no se puede echar para atrás sí señor y nos vamos a nuestro primer corte comercial aquí en boxeo de colombia porque desde 1984 estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente trabajamos con una sola visión calidad nuestra fábrica de más de 260 mil metros cuadrados está ubicada en la punta norte de suramérica en barranquilla colombia tres compañías integradas en una sola mega planta para proveer al continente americano y al mundo con el poder de la calidad que pone jiménez y asociados tienes dinero al instante en la ciudad de barranquilla en la calle 30 entre carreras 38 y 39 uno de nuestros puntos es jiménez y asociados negociamos con todo tráenos tu moto tus herramientas o joyería y recibirás dinero por tu artículo en tan sólo unos minutos y lo mejor con asesoría especializada también encontrarás artículos para la venta como bicicletas televisores videojuegos y mucho más que esperas acércate calle 30 con 38 y soluciona tu necesidad de dinero ya porque con el jiménez y asociados tienes dinero al instante es un verdadero honor darle la bienvenida a este campo de entrenamiento donde podremos compartir con ustedes nuestras experiencias durante muchos años en la formación de grandes campeones del boxeo olímpico boxeo profesional y las artes marciales en este campo de entrenamiento puedan realizar un entrenamiento online de alto nivel esperamos que lo disfrute de family team si señor y regresamos a boxeo de colombia podcast hoy tuvimos a jubergen martínez aquí ya nos dijo que se va el profesionalismo este año usted lo va a ver profesional a jubergen martínez este hombre de amateur este hombre que pelea en el amateur que ya se va como profesional que nos regaló muchas medallas entonces ahora hay que darle la patadita para que él siga su triunfo porque si lo hizo como amateur seguro lo va a hacer como profesional vamos a estar allá como siempre en vivo indirecto no conto remoto lo único que yo no he aprendido en el boxeo es robar o aventajarse de los boxeadores como otros lo hacen entonces es lo único coche es lo único que yo no he aprendido porque si usted quiere que yo aprenda de usted hacerlo no lo voy a hacer es lo único que yo no he aprendido el otro si lo ha aprendido en las cosas y tal y me he encaminado y he no he ido a una universidad de periodismo pero si fui a una fotoperiodismo que casi lo mismo entonces lo único que yo no he aprendido es robar o quedarle mal a los boxeadores o póngase la mano en el corazón para ver si nunca le dijo una mentira a un boxeador de que iban no sé cuántos dólares y era mentira y iba con otros dólares entonces usted quédese quieto porque el que tiene una roca en su ojo o no la otra yo soy como chapulín no le tire piedras a su vecino si su ventana es de vidrio el boxeo no es de politiquería ni de nada el boxeo es de darle trabajo a los boxeadores el boxeo es ese que si estamos mal en boxeo colombia estamos mal y yo lo dije en un vídeo anterior estamos mal porque nadie se está poniendo las pilas para sacar un campeón mundial entonces está bien para usted o está bien para la gente que tiene el boxeo porque tiene su camioneta nueva tiene su apartamento bacano porque la gente que estuvo en el boxeo tiene platica y se ve que tiene platica viven bien en el boxeo entonces usted no se dé golpes de pecho que el boxeo colombiano que esto que lo otro porque yo lo dije y siempre lo voy a decir cuando usted me habla de que usted va a ayudar el boxeo colombiano ahí entro yo pero si usted no dice nada que usted va a ayudar el boxeo colombiano no pasa nada siga continuando llenándose la platica el bolsillo de la platica y trabajando con todo el mundo lo que sea pero no me diga usted que va a ayudar el boxeo colombiano porque ahí sí me salen las uñas de las que no tengo pero entonces no me diga a mí usted no me diga usted que va a ayudar el boxeo colombiano porque ahí sí yo saco las uñas diga que estamos haciendo veladas en Colombia y que estamos trabajando para Colombia en veladas pero no me diga que está ayudando usted al boxeo colombiano porque lo único que yo no he aprendido y eso me dijeron porque me lo dijeron porque yo no veo nada de eso lo único que yo he aprendido es de no robar a los boxeadores eso es lo único que yo he aprendido y de no quitarle nada a los boxeadores y tratarlos como personas eso es lo que yo no he aprendido de robar el resto sí como te digo hay envidiosos y critican pero chúpese viajes en avión dejar la familia sola por el boxeo hágalo no se beneficie tanto y no se dé golpes de pecho yo se lo repito lo único que no he aprendido es robarle a los boxeadores eso es lo único que no he aprendido y tampoco he aprendido decirle mentira al boxeador va por mil va dos mil y tal y el tramuche y en el Colombia no tenemos boxeo en este momento no hay figura no estamos trabajando por figura en Colombia no estamos trabajando por una figura entonces quise tranquilo porque no lo hay todo el mundo sabe todo el mundo lo sabe yo porque lo digo y porque tengo un medio boxeador colombiano que la gente nos ve y nos cree por el trabajo que nosotros hemos hecho bastante tiempo por eso nos cree si el boxeador colombiano no nos creyera nunca nos abre nunca nos podría abrir la puerta porque ellos saben que con nosotros está en buenas manos pero pregunten por esa persona para que ustedes vean que enseguida uy entonces la cosa está tranquila no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio segundo no hable del boxeo colombiano que va a ayudar al boxeo colombiano porque eso es mentira mentira es mentira entonces yo le voy a mostrar algo aquí yo le voy a mostrar algo aquí mire esta es una velada a mí esto a mí en el periodismo nadie me ha pagado nada nunca nunca he recibido un peso por hacer una noticia nunca he recibido un dinero para poner o exaltar a alguien del boxeo jamás el que me conoce sabe sabe que nunca recibió un peso partido por la mitad de ningún boxeador de ningún promotor de nada nunca escuchen eso entonces yo voy a ver esta es una velada para que usted sepa que ahora me dice que este tipo y tal y tal jamir gonzález es un hombre de boxeo hace mucho tiempo y yo no me acordaba de él el nombre si sabía que era gonzález no me acordaba y vi yo vi un póster y me llamó la atención no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio o techo de vidrio entonces mire este póster vio eso va a ser no me están pagando ni un peso para yo decir que va a ser en el hotel del Prado escuchen eso esa velada va a ser el 17 de marzo del hotel del Prado entonces yo le voy a poner aquí esto dice Brian Rico de Colombia Jason Monroy de Colombia Carlos Alcón Ávila de Colombia Jaime Villegas de Colombia Álvaro Espino de Colombia pelea con Germán del Castillo Colombia William Zépede de Argentina mira donde está el de Argentina como en todos 17 de abril perdón 17 de abril mire como está como cuando nosotros los colombianos cuando nosotros los colombianos vamos al exterior nos tratan mal nos ponen los póster feos porque es colombiano y la banderita entonces mira no es que estoy hablando mal del argentino ahora pero mire el colombiano arriba William C3 abajo yo ahí es argentino entonces yo a este promotor lo tengo que apoyar porque es que porque está primero Colombia no es porque escuchen esto está en contra de ninguna nacionalidad es que no me diga que usted ayuda al boxeo colombiano es la única palabra que no acepto esa es la única palabra que no acepto voy a ayudar al boxeo colombiano es mentira cuando uno ve que está ayudando perfecto ¿entiendes? entonces yo dije que no iba a pelar más al corre diciendo vulgaridades porque estaba ¿qué tal? ¿qué marco? ¿qué tal? ¿qué esto? ¿qué lo otro? ¿qué por qué? ¿qué tal? porque yo me vine a los 17 años para acá a mí me importa un bleo que no me pronuncie bien o no con tal de que haga mi trabajo bien entonces mira Jaime en Villegas Colombia la banderita de México está abajo no estoy nada contra de México porque cuando los colombianos van a México pasa lo mismo estoy hablando de Colombia oye bien no estoy hablando de ninguna nacionalidad por eso este póster me llamó la atención porque teníamos tiempo y Juan Carlos Devia también hace unos buenos póster y buenas cosas con el tema de los colombianos a veces se va tú sabes y a veces va un borico eso porque todo el mundo sabe que va al borico a buscar su 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 récord pero eso es aceptable uno máximo dos pero esto está chévere mira Colombia bandera de Colombia bandera de Colombia bandera de Colombia va que chévere me gustó entonces yo digo mira Colombia Monroy al fin va a saltar al profesionalismo yo tengo que apoyar esto porque no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventana de vidrio uno dos tres cuatro cuatro colombianos con tres extranjeros wow que balance yo puedo decir que este señor puede estar ayudando al bolsillo colombiano porque está tratando de sacar figuras entienda eso tratar de ayudar al bolsillo colombiano es tratar de buscar una figura que no tenemos porque lo vemos lejos un campeonato mundial en Colombia que salga en Colombia lejos lo tenemos entonces por eso yo le decía no se enoje ni hable ni nada por el estilo porque es la verdad ¿cuál es la actualidad del boxeo colombiano? no tenemos nada para brindarle en un boxeo profesional en Colombia de alto nivel porque no lo tenemos ¿quién me puede decir que lo tengamos? muéstrame uno Soto Soto que va a venir a los Estados Unidos Belma Preciado que ya va a venir a los Estados Unidos Miguel Marriaga que va a venir para los Estados Unidos pero ya eso no se cuenta porque son boxeadores que ya tienen la transición para venirse a los Estados Unidos o que pelean afuera pero que nos fijemos en uno solo en uno solo que nos fijemos siquiera en uno solo en Pepito Juanito o Alberto como se llame o una femenina que se llame Dorotea nos dedicamos a uno y lo llevamos entonces usted puede poner 15 cosas gánese el billete por allá se gana el billete aquí viene el billete acá mira si los permisos tal y viene el cupo mira aquí te pago el cupo si gánese tú esa platica pero por lo menos que haya uno uno dice no importa pero está ayudando a uno pero no estamos ayudando a ninguno a ninguno estamos ayudando no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio se lo digo no tenemos nada en estos momentos en el boxeo colombiano y le muestro esto Hotel del Prado caché que chévere banderas colombianas y se lo repito otra vez una dos tres cuatro cinco banderas colombianas una de Argentina otra de Argentina y una bandera de México aplaudirlo esto es una velada colombiana y se lo repito no estoy contra de ningún nacionalidad para que usted no se diera su corazón y tal de muchos boxeadores porque por ahí han dicho de que yo las tengo tiradas contra los venezolanos que están en Colombia y es mentira es que usted tiene que defender lo suyo y de esa camada va tres o cuatro van a ser campeón mundial porque tienen talento y tienen un talento innato y yo voy a estar ahí en ese campeonato mundial porque no hay nadie que cubra ese evento entonces yo voy a ir a cubrir pero no me diga que usted apoya al bolsillo colombiano usted apoya al bolsillo suyo pero el bolsillo colombiano no porque no tenemos nada no tenemos nada yo quiero hablar de eso porque mucha gente se enojó por el video que yo hice anteriormente y cuando usted pone el dedo en la llaga usted como que le duele y mucha gente como que no gusta de mí por eso pero es que yo nunca le recibo un peso a nadie todos los boxeadores saben de que yo voy a cubrir estos eventos sin que me tenga que dar nada ni le pido un peso a un boxeador porque eso debe ser la cosa más horrible de pedirle plata a un boxeador y dame el 100 mil pesos o 300 mil o un millón lo que sea eso debe ser horrible pedirle a un boxeador plata sabiendo que ese boxeador tiene que llevar plata a su casa entonces no le tire piedra a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio yo me acuerdo que estaba yo en Los Ángeles quería hacer ya terminamos con un mujer pero quería meterle este tema porque lo quería lo tenía ahí y como yo soy sanguíneo a mí un pastor de la iglesia una vez me dijo es que Marco tú eres sanguíneo tú te gustas es que no me puedo quedar con nada en la boca es la verdad y sobre todo con estas cosas pero una vez en me acuerdo yo Epifanio Mendoza con Jeff con Jeff Lacey Lacey me acuerdo de Lacey un tremendo que le robaron la pelea a Epifanio Mendoza eso hace como 14 años más o menos eso pasó cuando se acabó la pelea yo me iba a Arizona porque iba con mi hija que tenía en ese tiempo 11, 12 años me acuerdo yo que tenía Gaby 12 años y Gaby me pidió algo en el camino porque era de donde estábamos nosotros Arizona había como unas 5 horas de carretera pero Gaby quería parar en un parque de agua en el medio de eso creo que si no me equivoco y Epifanio me dijo coge estos 100 dólares que se los voy a regalar a mi hija a tu hija yo digo no, no, no hay necesidad de que me los des hombre y se los metió en el bolsillo es lo único 100 dólares que he recibido porque le nació a ese tipo Epifanio Mendoza y siempre estoy siempre lo trato y lo digo y el único que me dio algo en ese tema porque nunca lo pedí ni nada ni me interesa pedirlo pero porque yo lo voy a contestar lo único que no ha aprendido es robar o lo único que no ha aprendido es mentirle a un boxeador o mentirle tú le vas a ganar a él no te preocupes no te preocupes tú eres tremendo boxeador tú le ganas a él uff ese ese mano se ha preparado tú le ganas no te preocupes es la única oportunidad si no te quitan de rey de ranking si no te quitan de esto tienes que pelear y el diablito atrás no le tires piedras a tu vecino si tú tienes ventana de vidrio no se las tires no se las tires porque yo amo esto y lo amo con todo mi corazón este boxeador ni nadie me va a quitar esta pasión por esto me vine a los 17 años para Estados Unidos entonces se me chispotea a veces el lenguaje lo otro pero 389 ya 389 títulos mundiales tanto trabajo tantos buses tantos aviones usted no me va a demeritar ni un solo momento porque no lo voy a permitir no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio y se lo vuelvo y se lo repito mil veces en vivo y en directo no va con todo remoto para que le arda porque en vivo y en directo no va con todo remoto y se lo digo ayude al boxeo colombiano ayúdelo ayúdelo ayude al boxeo colombiano no me diga que usted ayuda si no lo está ayudando porque ahí voy a salir yo si lo ayudan ahí vamos enseguida lo está ayudando vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer lo otro y se lo vuelvo y se lo repito y se lo pongo otra vez porque a mí me encanta trillar mira una dos tres cuatro cinco banderas colombianas una vela mírala cinco banderas colombianas con tres banderas de otro país pero van de rivales van de rivales no van de evento principal van de rivales boxeo de colombia ha sacado el pecho a todos muchos boxeadores aquí y hemos trabajado hartamente muchísimos madrugadas jugueticos para que usted vea este programa chévere jugueticos jugueticos aquí la computadora la última las luces la última es que no no quiero lucir el man creído pero es que yo quiero decirle eso no desmerite a Bolsa de Colombia porque yo saco las uñas y ahí si va a tener problemas conmigo porque no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio nuevo 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 mira cámaras las que usted quiere que no desmerite nuestro trabajo cuando yo vea esto yo digo wow buenísimo 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 banderas colombianas en Colombia si estuviéramos si estuviéramos en Japón la de Japón arriba y la de boxeo eso es bonito que nuestro país seamos guerreros en el boxeo porque hay muchos entrenadores hay muchos boxeadores hoy vi un video ah se me olvidó pasarlo donde el chino donde albenio hoy vi un video que me conmovió como entrenan esos muchachos en el piso en arena yo ayudo al boxeo colombiano no hombre no diga eso entonces hombre hoy vi ese video donde albenio y yo digo me echa a reír porque Dios no va la actualidad del boxeo colombiano cual es albenio el ñato pájaro todos esos entrenadores en Colombia que a veces se acuestan sin comer los boxeadores yo lo voy a decir ay que rico ahora que me acorde de esto tú sabes que es un boxeador profesional que haya tenido 20, 27 peleas 28 peleas y que se haya devuelto al amaterismo hombre eso da vergüenza no por el boxeador sino la necesidad económica que está necesitando ese boxeador porque no lo apoyaron no lo apoyan se fueron para matar porque no tienen para comer y usted me dice a mí señor que usted está ayudando al boxeador colombiano no me diga eso ahora que estaba en la República Dominicana me llamaron dos boxeadores no tengo ni para comer acá donde estoy estoy llevado y se fueron profesionales y se fueron al amater porque no había plata no tenían plata para darle plata a la nevera de su familia entonces usted me va a decir ese problema de ellos porque ellos ganaron mentira no había plata se fueron para el museo profesional porque no tenía plata no había dinero para comer no me diga que está ayudando el museo colombiano no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio entonces hombre lo que no he aprendido yo es a robar y nunca porque eso me lo inculcó de mi madre de niño no robe porque si roba usted o si usted hace un tramuyo y tal usted tiene su consecuencia de este man porque el que se queda con dinero de sangre Dios mío le patean el trasero iba a decir otra palabra pero como ya estoy refinado un poco más le patean el ass en inglés o el trasero en español o los glúteos porque la vida se va a encargar de eso usted puede decir misa porque el que roba con sangre o el que da la plata con sangre o quita la plata de sangre de boxeadores tiene un final horrible porque nunca va a ser próspero momentáneamente pero después entonces no tenemos nada en el boxead colombiano hay que seguir trabajando ñato tremendo entrenador ahí en la magdalena el chino los boxeadores que están con el chino en esa ilusión los que están con el ñato los que están en Antioquia con el baby los que están en Montería los que están en 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 Bogotá hay una camada hermosa hay una camada de boxeadores fantásticos personalidades a morir pero hay entrenadores que se acuestan sin comer y más en esta pandemia viven del 20.000 15.000 no hay que se rebuscan y que tienen que hacer lo que tienen que hacer por eso entonces nos vemos mañana nos vemos aquí a esta misma hora no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventana de vida y voy a ser calmadito calmadito por el té porque no voy a otra vez a pelar el cobre así como ay que tal que no yo lo voy a decir pelar el cobre por mi emoción por ser sanguíneo pero hay que aprender entonces no tenemos nada y yo aplaudo lo aplaudo no me está dando ni un peso ni me está pagando el hotel de Prado nada ok ahí está esa velada la nueva élite dorada el título centroamericano y del Caribe Fedebos de las 175 libras Brian Rico Jefferson Monroy Carlos el Halcón Ávila que no los conozco pero los voy a conocer Jaime Gallegas y Álvaro Pino contra Germán del Castillo William Céspedes de Argentina Pablo Villanueva de Argentina Ricardo Rojas Ramírez de México wow cinco banderas y estamos por arriba no la bandera está por arriba y la otra está por abajo y no tengo nada en contra ojo con las nacionalidades porque yo defiendo la nacionalidad yo defiendo al boxeador en general al mundo lo que no estoy de acuerdo es de la forma como se lleva un abrazo feliz noche voy a terminar de ver el partido de Junior ahora pero tranquilo no le tire piedra a su vecino si usted tiene ventanas de vidrio y tal y no se y vamos para esta y vamos para la otra por aquí vamos para esto y vamos para hacer esto y vamos y es bien y Fox Sport y vamos y vamos para la televisión ni Telecaribe ni Telecaribe le quiere pasar la volada no sé no entiendo no entiendo es verdad pero bueno y yo les digo algo así como les digo el único que sabe hacer para mi concepto unas veladas de lujo con luces bacanos tal que lo he visto yo ese es mi pensar esa es mi manera de ver el boxeo esa es mi manera y yo se lo he dicho a todo el mundo el señor Juan Carlos Devia hace tremendos espectáculos de boxeo tremendos porque lo hace con las uñas y tal todo el tema debería tener más ayuda en otras cosas pero bueno desafortunadamente pero de lujo yo he visto veladas de Juan Carlos wow de luce y el colombiano va primero claro él se mete un boricua por ahí porque hay que rebuscarse pero el colombiano va primero el colombiano va primero quien porque estamos en Colombia quien va primero el colombiano no va a ir el chino no va a ir el japonés no va el mexicano no va el venezolano no va el boliviano no va el colombiano tiene que ir primero porque el fanático que se está sentando ahí son colombianos y hay no que faltarle respeto a los colombianos fanáticos que van hagamos veladas buenas veladas para seguir ayudando al boxeo colombiano uno por lo menos uno que estemos con ellos fuertes uno uno solo donde está donde está que no lo veo donde está que no lo veo no le tire piedras a su vecino si usted tiene ventana de vidrio tomame el último tecito entonces a trabajar duro para el boxeo colombiano hay que seguir trabajando duro para el boxeo colombiano chao chao en vivo y en directo no me voy a cansar de decirlo porque eso hasta que me muera en vivo y en directo no va a control remoto chao chao cuídese nos vimos chao un abrazo a todos los seguidores aquí dice Benny Heredia dice porque si vas a dar el salto al profesionalismo no lo dejes en el camino a los aficionados a la olimpiada no no Benny ya le explicó él le explicó va a ir a las olimpiadas Robin Tibrón dice viendo lo mejor del boxeo en Colombia gracias Tibrón un abrazo y las personas como usted que nos siguen saben día a día como nosotros trabajamos este tema defender el boxeo colombiano dice saludos desde los estudios desde los estados unidos desde los estudios unidos Bustamante saludos saludos de los estudios unidos Bustamante quien será ese Bustamante Bustamante ah Bustamante claro un abrazo de adonde nos escribirá dice Dory Doro conectado con boxeo de Colombia y toda la gente que está conectada en estos momentos en boxeo de Colombia un abrazo y mañana nos vemos a esta misma hora nos extendimos para decirle a usted que no le tire piedra a su vecino si usted tiene ventana de vidrio chao chao cuídense saludos 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 Marco Pérez Boxeo Colombia Radio en el Rinsay de la Noticia Director Marco Pérez Boxeo Colombia Radio en el Rinsay de la Noticia en el Rinsay de la Noticia